Es muy bacana, que me odio me canto, como jamás me quité, y hoy, dice, canta el corazón, que el amor de mis amores ya es, que ha llegado a construir, que ha llegado a construir, que ha llegado a construir, que ha venido, porque quiere ser feliz. Y canta el corazón, que en el libro estaba escrito que, éramos abril y mar, antes de decir, que íbamos a estar tan juntos como en la aire y el sol, y con el tiempo te pensás, a ver a nadie más, y con la lluvia consolado, tu amor se te va a usar, y con el tiempo yo sabría, que en algún día, tú me dirías, que ahorita dice, ay, canta el corazón, y es que te lo ríe, y creer que te volverías contigo hoy. Y volverías, porque no quieres, déjame, yo te lo dije cantar, ay, y es que te lo ríe, y creer que, sin mis sesos no puedes, y empezar una mañana, y sacar, de tu vida, y 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 de tu vida. Gracias.